¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy quiero hacer un vídeo Como veis el título es bastante agresivo Lo primero voy a pedirle disculpas a esta persona porque no la conozco No conozco a este chaval Pero bueno, el título El rincón de Giorgio, eres un gilipollas Simplemente lo que quiero es atraer más gente para que para que quede claro cuál es mi posición y sobre todo, intentar que no se meta gente en líos, ¿de acuerdo? Bueno, este chaval ha hecho un par de vídeos ofensivos contra Tailandia Uno sobre la comida y otro actuando como si fuera un superhombre en una película de Chuck Norris o Chuck Norris o como lo conozcáis en España, bueno Varias cosas que te quiero decir Primero, disculparme por llamarte gilipollas porque no te conozco pero el vídeo me parece una gilipollez y sobre todo una falta de respeto ¿Vale? Comienzas el vídeo diciendo que no tienes ni puta idea de dónde estoy que no sé qué Vamos a ver Estás en el sur de Phuket en la playa de Raguay Pones carteles por todos los lados lo que pasa es que no es tailandés obviamente pero estás ahí donde estabas de vacaciones ¿Vale? Segundo, hago este vídeo porque me han contactado A ver, yo tengo mucha relación aquí con la gente de Youtube y cuando cuando pasa alguna cosa con Youtube pues las autoridades contactan con ellos y en este caso al ser un español que ha puesto un vídeo desde aquí desde Tailandia pues ha preguntado que quién es y por qué habla tan mal de Tailandia ¿Vale? Eso que quiere decir que si no estás en Tailandia ya pues no pasa nada ¿Vale? Pero si estás en Tailandia es posible que tengas problemas y te explico por qué Comienzas el vídeo diciendo eso Oh, what's up, motherfuckers Estoy en un sitio que no sé dónde estoy si sabes dónde estás y estás en un pueblo donde se ven los carteles por todos los lados Dicho esto te puedes decir cosas de Tailandia y de la gente de Tailandia como lo que vas a ver o lo que vais a ver a continuación Estas son las cosas las perlas que se han sacado del vídeo Yo no lo conocía el vídeo ni a esta persona pero al llamarme y decirme que mire estos vídeos y me pregunta si lo conozco y si sé dónde está pues me parece que no vas bien Entonces estas son las perlas que has dicho tú sobre Tailandia y lo que has hecho en el primer vídeo Y voy a hacer algo a ver, a ver cómo sale Voy a entrar en este pueblo y voy a filmar lo que pase Puede ir muy bien Puede ser fantástico una experiencia maravillosa un vídeo cojonudo o puede ir muy mal me pueden pegar un par de tiros en la nuca y hasta luego Lucas y bueno pues a vivir nuevas experiencias Por ahora el pueblo consta de una calle principal y poco más No hay mucha más historia unas barracas donde seguramente me violarán y bueno pero lo que sería el concepto acera no la llevan muy bien y esto es un pueblo no estoy en la carretera ni a tomar por culo esto es un pueblo y digamos que das tres pasos y te juegas la vida cada paso puedes morir y de eso os he comentado que lo que sería el tema aceras no está muy de moda en Tailandia vale pero lo que sería el paso de viandantes tampoco aquí pasas cuando te sale del prepucio no hay ningún tipo de control los semáforos siempre están en ámbar así que es un poco la puta ley de la selva esta es una farmacia que entras con un resfriado y sales con ébola pero bueno se puede ser feliz igualmente pero no me siento que me vayan a atracar o que me vayan a matar por ahora de momento me filpa este cartel tierra a la venta ya sabéis si queréis haceros vuestra propia chabola tailandesa comprad tenéis el teléfono aquí ya podéis estar llamando ahora mismo sin nadie que conozca puede ser un momento complicado tendré que pedirle ayuda a mi amiga del culo que siempre es un buen recurso tenerla ahí cerca oye me he perdido por favor acógeme en tu casa y a lo mejor salgo con el pulmón perforado pero bueno no pasa nada tranquilos aguantaré resistiré bueno amigos que bueno sería esto da mucho miedo eh no sé dónde me estoy metiendo y voy riendo pero cada vez tengo menos claro que este vídeo sea una buena idea este buen hombre me podría llevar pero no tiene pinta de que si me lleva a cabo con el pulmón derecho vendido a afganistán o sea que no me ha gustado ha sido una experiencia tremenda por un lado porque pensaba que moriría y por el otro porque adentrarme en un sitio así aquí no hablan muy bien inglés con su aura de peligro con una cámara con un par de cojones pues bueno estoy contento estoy contento y estoy orgulloso espero que haya sido un vídeo divertido incluso didáctico que hayáis podido aprender algo tendréis más vídeos de Tailandia ¿por qué? porque me sale el prepucio porque me gusta ya sabéis que yo hago un poquito lo que me sale de los huevos hablando claro otra de las partes del vídeo es que yo supongo que de los 7 millones de seguidores que tienes supongo que no tengas ningún homosexual ningún transexual y ninguna mujer porque durante el vídeo lo que haces es constantemente decir que te la van a meter por el culo y haces algo que para mí es un abuso una falta de respeto y por lo cual también tendrías que pedir perdón pero no aquí en Tailandia aparte de pedirlo sino a muchísima gente porque si tienes 7 millones de seguidores estás cobrando por los vídeos que haces estás ganando una pasta y tratas así a las mujeres pues bueno no sé esto es lo que le has hecho a una mujer que inocentemente y de buena voluntad pues bueno ha querido hacer la gracia pero no sabe lo que dice porque has tenido que cortar y pegar las palabras mientras se las decías para tú luego hacer la gracia lo que más jode es la cara que pones al final sin duda hola ojo que he ligado no sé si he ligado o quien dinero pero sea como sea siempre es bonito que te digan cosas las chicas aunque sea un poco una chica que a lo mejor te despisas y te mete al rabo estoy con una amiga que va a decir una frase que le he enseñado ok y me jode pues porque no tiene nada que ver tu padre pero claro tu padre dice que son bastante zarameras las mujeres tailandesas ¿qué pasa? que las mujeres tailandesas son zarameras ¿qué son zarameras? ¿por qué son zarameras? ¿por qué tienes que decir que la mitad de las mujeres tailandesas son muchísimas tienen polla y si te descuidas te la meten por la boca y te llega hasta la garganta esta vez probaremos comida tailandesa las tailandesas se animan te han dado un masaje papa tailandés te han tocado te han tocado un poco los puntos calientes ¿has venido serio a Tailandia? serio con my woman and you con las tailandesas hay que ir un poco con cuidado porque son poco zarameras son zarameras si no te das cuenta y te la meten hola buenos días ¿sabes que hay mucha tailandesa hay rumores? si yo no lo sé por experiencia ya ¿que hay mucha tailandesa que tiene tenis? ¿otra vestidor? se ve que te descuidas y la tienes ya hasta aquí papa esto va a ir de la siguiente manera ¿tú te crees que esa es una manera de hablar de la gente que no conoces de un país que no conoces de una cultura que no conoces pero sobre todo de un sitio donde estás como invitado porque estás invitado aquí bueno pues yo te digo una cosa más ahora demuestras tu incultura en el momento en el que vas de american top 40 porque dices what's up motherfuckers y cuando vas a una máquina donde pone mirarlo aquí se recarga la gasolina por favor inserte monedas o banknotes que deben ser como notas del banco eh tatá please bueno pues en sexto de eje B enseñaban monedas coins billetes banknotes cosa que yo creo que ese día no fuiste al colegio ¿verdad? bien otra de las cosas que demuestras es que dices que estás enseñando un Red Bull y una imitación mala tailandesa chinas chuches tailandeses que tienen mala pinta comparando productos occidentales con su imitación tailandesa como puede ser este Red Bull que le podríamos llamar Red Bull vamos a comparar el Red Bull tailandés marca marca Red Bull con el Sponsor Active que es el Red Bull pero de Tailandia vale vamos a ver te puedes meter en Wikipedia que seguramente sea tu libro de referencia y verás que Red Bull es una bebida tailandesa es Katindang una bebida tailandesa que se distribuye en Austria como Red Bull pero si te metes y lo ves verás que es una bebida tailandesa lo que tú tienes en las manos es una bebida isotónica tipo Gatorade o Isostar y estás diciendo que una bebida occidental bueno ahí demuestras también bastante bastante de todas formas una cosa que te digo a mí que tu padre diga que las mujeres tailandesas son zalameras y tú diciendo que hay muchas mujeres tailandesas que si te descuidas te la meten por la boca porque tienen una polla y hija ajá mira mi hija es tailandesa su madre es tailandesa tiene familia tailandesa tengo amigas tailandesas y es lo mismo que si alguien va y dice que las mujeres de tu pueblo de tu familia que son unas putas ¿cómo te sentirías? por eso te digo que muchas veces vas a países en los cuales tienes que saber dónde estás y cómo comportarte estás en un país que está bajo una dictadura militar desde hace cuatro años y medio estás en un país que es exactamente igual que cuando Franco estaba en España en el poder exactamente igual ¿de acuerdo? y te puedes meter en un lío bastante gordo puedes meter en un lío a un montón de gente porque te siguen siete millones de personas seguramente hay muchísimos chavales jóvenes que no entienden que hay países en los cuales no tienen los mismos derechos que tenéis en España o en Europa o que tenemos en España y en Europa ¿de acuerdo? entonces no puedes ir por la vida haciendo vídeos así riéndote de la gente utilizando a la gente como te dé la gana pero sobre todo diciendo cosas como que si caminas por la calle en Tailandia por la noche te pueden pegar dos tiros en la cabeza ¿vale? yo como consejo te diría si estás todavía en Tailandia borra esos vídeos y hazte un vídeo pequeñito diciendo lo siento he hecho un vídeo un par de vídeos estúpidos hago tonterías a veces pero Tailandia es maravilloso me han tratado muy bien es genial y pido disculpas te lo digo porque como te digo es una dictadura militar tiene gente traduciendo prácticamente todo lo que sale sobre Tailandia pero especialmente lo que sale desde aquí tú has colocado los vídeos en Tailandia y puede ser un problema si ya no estás aquí pues bueno por respeto yo quitaré esos vídeos y sobre todo porque hay mucha gente que se puede meter en un lío por tu culpa porque a lo mejor quieren hacer algo parecido y se meter en un lío hay muchas reglas que no se conocen aquí y cuando se viaja se debería de saber se debería de saber que si vienes a Tailandia con un cigarrillo electrónico puedes acabar en la cárcel porque está prohibidísimo tienes que saber que esto es una dictadura militar tienes que saber que aquí no hay democracia y no tienen los mismos derechos humanos que en otros países y no puedes ir haciendo vídeos así yo solamente te digo eso ¿de acuerdo? no te insulto y si te he insultado pido disculpas simplemente me parece que si ser un youtuber es hacer eso pues vale una mierda de youtuber tío y si tienes 7 millones de personas que te siguen pues hombre recapacita y sobre todo piensa las cosas antes de hacerlas ¿de acuerdo? nada más y a la gente cuando viaja pues mirad Tailandia es un país que no es peligroso es como cualquier país si siguen las reglas sé que mucha gente va a decir ahora wow mira YuYi bueno si sois tan mal nacidos que queréis volver a meteros con YuYi pues no tiene nada que ver con esto ¿vale? yo simplemente he hecho este vídeo porque me han llamado me han preguntado si conocía a esta persona porque era española porque puso este vídeo y hay gente bastante cabreada simplemente es eso recapacita y y en el futuro pues bueno el que quiera viajar pues no tenéis que meteros con con la gente sin conocer la cultura y sobre todo y sobre todo donde vais venga